¿Te acordás? Bueno, la roya sigue estando y como están todas las plantas nos pareció bárbaro hacer un ensayo con esto después la vamos a ver y bueno, después tenemos otra cuestión mucho más candente que el preparado de semilla de paraíso que también, con el tema de que todas las alternativas son caras y digo, ¿por qué no empezamos nosotros a hacer nuestras propias alternativas? Bueno, sacamos un protocolo de internet que no tiene, no usa alcohol, o sea era bastante sencillo, eso todo para mí que no lo va a juzgar pero bueno bueno, el ajo toda esta información me la pasó Gonzalo Gonzalo, ¿queremos explicar? Bueno todos los contenidos que tiene el paraíso ya entramos en un campo que me parece mucho más complejo que el ajo porque tiene una cantidad de compuestos que tienen distinto efecto sobre los insectos antialimentarios pero también tiene algunas plantas de paraíso tienen compuestos que se sabe que son tóxicos para los mamíferos aparentemente las plantas que hay en Argentina no aparentemente hay variedades más silvestres paraísos que podrían tener un compuesto tóxico pero bueno lo que se sabe del paraíso es que cuando cuando venía la planta de la angosta las plantas de paraíso quedaban en pie y bueno que también es peligroso comerse las bolillas de paraíso digamos es como ahora todo esto va para mostrarles los datos después que vamos a mirar bueno estas son una transparencia que preparó Gonzalo esta sí Gonzalo por favor me voy a bajar sola con todo esto a ver vamos a invitar a Gonzalo para que vos quedate bueno igual son generalidades ¿me escuchan sin micrófono? bueno son son productos naturales que en realidad las plantas los desarrollaron no para que uno los use sino por una cuestión de preservación son metabolitos que se desarrollan a partir de compuestos más básicos que producen las plantas y que tienen propiedades como por ejemplo de repelencia para algunos insectos o antialimentarias o incluso a un nivel ya más que tiene más que ver con el desarrollo de los insectos inhibidores de quitina etcétera y esas sustancias son principalmente de los tipos que se mencionan ahí compuestos nitrogenados fenóricos interpenoides también hay flavonoides muchas de estas sustancias mismas son las que le dan a veces el sabor y el aroma a los frutos a las frutas pero que hay una variedad tan grande que algunos tienen estas características que se pueden utilizar para combatir insectos y también tienen propiedades antifúgicas bactericidas y antivirales y acá hay algunos ejemplos en general cuando se habla de extractos uno lo que está trabajando a veces con un grupo de moléculas que no llega a conocer todas cuáles son hay muchas que están sin identificar todavía se sabe que funciona pero no se sabe de todo ese extracto que es lo que funciona salvo excepciones por ejemplo la sadiractina que es uno de los componentes del extracto de NIM en el caso del paraíso que es una pariente cercana es una peliácea como el NIM lo que se sabe es que el producto que está actuando no es precisamente la sadiractina sino que es un equivalente que tiene y que tiene también esa función insecticida y fungicida bueno en el caso del ajo ya les comentó un valiente voy a dar otros ejemplos como por ejemplo la manzanilla con la de caballo que tienen otros ejemplos bueno después del tema de alguna generalidad más también por ejemplo las ventajas son el bajo costo bajo riesgo de contaminación ambiental en general estas sustancias suelen tener cierto peligro cuando uno las maneja en altas concentraciones por ejemplo durante la preparación después cuando se las se aplica una vez que se las disminuyó por lo general no presentan problema tiene otra ventaja que es que una ventaja que después se transforma un poquito en una desventaja que es la baja residualidad también hay que aplicarla bastante seguido pero lo que lo que tiene de bueno la baja residualidad es que como por lo general en muchos casos actúan como venenos estomacales afectan directamente a los insectos fitófagos pero cuando a ese insecto se lo come otro que es un enemigo natural por ejemplo ya no tiene tanto efecto negativo por la baja residualidad justamente que tiene ese producto cuando se lo come ya es como que está dejando de actuar y otro tema importante es que por lo general son productos que presentan baja capacidad de generar resistencia porque son mucho más complejos mucho más difícil y en el caso de los extractos como son varios los componentes que tienen es muy difícil que un insecto desarrolla resistencia a todo el espectro de moléculas que tienen y alguna de las desventacas que no son tan graves tampoco es que no siempre se pueden almacenar o sea en general hay que fabricárselos o producirlos cerca del momento de uso eso lleva también a que haga falta planificar para la preparación porque a lo mejor necesito bolillas de parés en un momento del año en el que no está disponible hay estudios por ejemplo para ver si los preparados con frutos verdes son igual de efectivos que con frutos maduros para dar un poco más de amplitud a los momentos de preparación bueno una desventaja que hace que haya que aplicarlo bastante seguido es que son muy susceptibles al efecto de agentes ambientales como los rayos ultravioletas los descomponen muy rápidamente son muy lábiles los rayos ultravioletas y bueno y el último punto que también es importante que a veces se piensa que porque el producto es natural uno puede prepararlo así como se le ocurra a mano de nuda y etc en general no pasa nada pero bueno conviene tener en cuenta que son venenos después de todo y nosotros somos animales aunque no parezca a veces y estos compuestos hacen tienen algún efecto en nosotros entonces bueno sobre todo en el momento de la preparación hay que evitar el contacto con la piel y bueno y mucho más todavía la digestión bueno no sé si alguna generalidad de sorpresa no sé si le fuese algo más bueno quedate que vamos a mostrar entonces lo que pasó nosotros encontramos algo donde aplicarlo cuando cuando trasplantamos el brócoli que si tenemos tiempo lo vamos a mostrar que es nuestro próximo fumigante los plantiles enseguida apareció un pulgón que Gonzalo se encargó de identificar que el pulgón de la mostaza bueno y entonces bueno dijimos bueno acá tenemos una oportunidad para probar el preparado de este casero y bueno encontramos entonces una diferencia entre el testigo y el tratado a ver quién me sabe decir alrededor de qué fecha se hizo el tratamiento a ver les voy a preguntar en qué fecha y cuántos tratamientos se realizaron quién me lo contesta se hizo se hizo la explicación con este preparado de paraíso pasero a ver si alguien me contesta en qué fecha se hizo o antes de qué fecha nadie se anima a ver no escucho no te sigan ver las fechas de indagatoria ah bueno ahí lo quise hacer ¿cómo? 23 de mayo segunda fecha 30 de mayo a ver yo la voy a leer para que no tengan excusa acá es el 23 de mayo acá es el 30 de mayo bueno el 30 de mayo se hizo la explicación ¿y cuántas veces más se aplicó? dos veces más dos veces más ¿quién da más? yo de acá en general tres veces más tres veces más claro tres veces en total ¿quién da más? una sola vez muy bien ganó ya esa fue la única aplicación que se hizo una sola una sola aplicación en el testigo también se han ido pensamos que algo también ha sucedido a lo mejor en la evolución del del hospedante pero se hizo un solo tratamiento y esto es lo que pasó con las moscas blancas que había las moscas blancas también están hay menos moscas blancas mismas aunque no tiene que ver mucho con la mortandad porque si bien en el tratado hay más moscas blancas muertas pero no llega a ser las que faltan y bueno después aparecieron unas arañas que encontramos en el testigo más arañas vivas pero bueno y aparentemente hay más arañas muertas en el tratado esto es lo que tenemos para contar y la idea es seguir y también bueno entusiasmo a la duda que hagan este tipo de experiencia para que nos podamos comunicar y aprender esto son información que me mandó Jorge Castrezana sobre el aceite de nin que él lo usa bastante en los cultivos de tomate de pimiento con buenos resultados esto es también va a mostrar Leandro Paglerichi los resultados económicos de los ensayos de Jorge Castrezana y el jabón potásico que también es una alternativa para el control de mosca blanca que ayuda a no tener que usar tanto insecticida ¿cierto? nosotros en el tomate me olvidé de decirles que siempre pasa cuando uno deja de usar insecticida aparecen otras plagas como sea Gonzalo y apareció aparecieron algunos focos de ácaros que lo tuvimos que controlar de manera con un insecticida de manera puntual pero fueron dos o tres plantas y una planta con cochinilla una planta con cochinilla en el tomate así que bueno la idea entonces es que para combatir era cambiar un poco la visión no salir a atacar lo que aparece sino que planificar tener una estrategia y pensar qué pasa en los tejidos que queremos proteger y dónde encontramos a los enemigos naturales y a nuestros aliados tanto en la parte aérea del cultivo como en la parte que estaba debajo del suelo así que bueno con esto yo me despido de la charla y les digo gracias a todos ustedes y también gracias a toda la gente que colaboró a mis compañeros de trabajo que bueno en el grupo de fitopatología estamos Vicky Martín y Estela que a ver levanten la mano no sé si Estela está por ahí Estela y Ramón que trabajan con Gonzalo y bueno pero después para hacer hoy la jornada colaboran mucha gente y también tenemos los compañeros de trabajo que están en el pozuelo que bueno en esta ocasión